Ha llegado el momento de que bailen los hombres, necesitamos cuatro hombres arriba, por favor, súbanse caballeros para que bailen con las chicas guapas en este programa súper especial, para que bailen en el escenario y el que más se rife se lleva a la playera del famoso. Vámonos ahora, pero quiero que saques a la pista esta noche. Uno, dos, tres, cuatro, que saques a la rueda cantando Osorio. ¡Fuerza! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Fuerza! ¡Viva! Que la baila cantando Osorio. Sabroso. Para el M.L. Famoso. Para Azores, Ganaditos, Aspintiuno. San Fabrito Z, Chibomix. Toda la perra vida famosos. ¡Escúchalo! Pareces nuevo. Pisas. ¡Fuerza! Para Morro, Sin Amor, King Boyz y Teguacán. El sonido Super Sammy. Toda la perra vida. ¡Escúchalo! ¡Fuerza! Cumbia. ¡Así! ¡Escúchalo! ¡Cumbia! Esta noche el saludo para sonidos ricuras en Solión. Toda mi gente en Nueva York. Para Karina García. Alejandro Ramírez y el pájaro. A Salivert y New York famosos. ¡Escúchalo! 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 Reyes siempre con famosos, felices 18 añitos, siempre de corazón famosos, escucha la guitarra hoy, baila, baila, goza, goza, y son, somos odiados, criticados, maldecidos, barrio Zambra follando al chico de los sonidos, para Gochillo, Chueco, Virus, Buda, Beno, Farfá, Wilmer, Marichel, Galletita y el barrio Zambra, siempre famosos, Llegaron los vagos de la 116, baila la basundo, que lo sabía del tiruría La Habana, bailadora Vega, mira como la baila La Habana hoy, Para Ider Rodríguez, Beniza López, Estrellita Martínez, Sandra Vega, para Fanny Blasque, Yure Moyas, Karina, Cristina y Misuzzi, para las poderosas del famoso, sabroso, Cuando te lo unipas de la forma del famoso, sabroso, 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 sabroso Baila, baila, goza, goza Cú, 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 cuéntame Escúchalo Dice Escúchalo, famoso Báilale, tirulín Hasta allá atrás, tirulín Dice Oye, famoso, lleno de este aviso De Santa Bárbara, de Moloya Para el Rudy, pa'l Conejo Para el Pollo, para el Pollo, para el Pollo, para el Palma Sol Así Suéltale El Fantasmo Esta noche para La Habana, de la Ciudad de México Para el Comandante Lucero Jurozón, abrió el famoso Dice Así Escúchalo Para Panadería Chuchos Pizza Dice Mi compadre Omar Lupita Contigo Si Asi Asi Cum 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 Eso